¿Qué tal, amigas y amigos de Mágica Vida Radio? Bienvenidos a la edición 153. Esto es un resumen del programa, el podcast adjunto a este resumen. La entrevista central patrocinada por COFENAT, Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales. En temas marinos, de la Organización Independiente para la Defensa de la Naturaleza, WWF. Es un hecho real que nuestros mares están siendo colonizados por el plástico. Nos habla de este terrible problema, una especie de terrorismo ambiental, y las posibles soluciones que están en las manos de los gobiernos y de todos, y otras cuestiones relacionadas con la salud de los mares y sus habitantes marinos. Apuntes sobre Medicina Natural e Integrativa, patrocinado del espacio por Bioresonancia Moraterapia, Carlos Maudos. Los consejos del doctor Alberto Martí Boch, que ya estuvo con nosotros en Mágica Vida en el programa número 6, si no recuerdo mal. Él nos expone cómo pueden interaccionar las plantas con los medicamentos. En internet tenéis información, pero lógicamente siempre el acudir a profesionales, informarse con los profesionales, creo que creemos que es lo mejor. Libro mágico de la semana, 40 noches en el desierto, lo que un dueño del todo aprendió de los amos de la nada, de Julián Gutiérrez Conde, editorial Colima. Julián ha estado en el Sáhara, ha viajado muchas veces al Sáhara y nos cuenta por qué decidió marcharse siendo un empresario de éxito y luego posteriormente escribir el libro. Este espacio está patrocinado por la librería Bointra, donde podéis encontrar este y otros muchos interesantísimos libros. Es una tienda especializada en libros de espiritualidad, filosofía y desarrollo personal. Está en la calle La Paz, el teléfono 91 521 3757 y la página web bointra.com. Un 5% de descuento al escuchar nuestro programa. Si vais a la librería, es una librería que lleva muchísimos años, una gran amiga Maricruz. Proyectos para el mundo más humano con Marta Curiel a la asociación Un Micro para el Sáhara. Estuvimos el otro día en el maravilloso concierto Ellas por el Sáhara, en Madrid en la Sala Rivera, y con la artista y cantante Rosalén como broche final, a quien en principio tendremos con todos nosotros después de su vuelta al Sáhara el viaje que van a hacer allí con talleres de musicoterapia, Rosalén psicóloga, y esperamos tenerla con nosotros. Nos han confirmado que sí. A la vuelta del Sáhara yo creo que será para la primera semana, las primeras semanas de noviembre. Nos habla Marta de las condiciones en las que viven el campamento de fugiadas de Tindú, más de 200.000 personas, en fin, un horror que todavía sigan ocurriendo estas cosas en el mundo, de verdad, un auténtico horror y que no se hable casi nada ya. Judith Helfo, odontóloga holística, nos presenta al Congreso sobre Kinesiología Médica Odontológica, y nos iremos despidiendo con un texto muy bonito, el del recientemente fallecido Bert Hellinger, el padre del creador de las constelaciones familiares. Os recordamos nuestra web y la sección de Mágica Vida, nuestra web MágicaVidaRadio.com y la sección de, si os apetece hacer a los socios y apoyarnos, que nos viene francamente bien, no depender tanto de la publicidad, quienes estamos muy agradecidos, pero lo necesitamos para poder seguir desarrollando el programa. Por tan solo 6 euros al mes, o 48 euros al año, os podéis convertir en socios, o la cuota, que si queréis aportar una cantidad única, genial. Y además tenéis interesantísimos descuentos de nuestros colaboradores, que también está en la web. La semana próxima hablaremos de tabaco con Rosana Sancho Mainar, y bueno, pues poco más, que gracias por escucharnos y hasta pronto, que seáis muy muy felices. Hasta luego, chao. Gracias. Gracias. ¡Gracias!